Noticias Belgrano.com, las noticias minuto a minuto. Es segunda princesa del carnaval 2019, la señorita Camila Gracia. Representa la Escuela de Danzas de Ana Clara Domínguez. ¡Un aplauso fuerte para Camila Graciano! Tenemos productos de Ximol. También tenemos regalos de Bohemia para las dos princesas y para la reina del carnaval. Muchísimas gracias a Claudia Rivarne, que siempre está colaborando con nosotros. Tenemos regalitos para ellas, a ver quién pone la banda y también la va a coronar. Va a colocar la banda el secretario de Gobierno, señor Román de Diabeloa. La entrega flores y la va a coronar simbólicamente. Regalos de Bohemia y de Ximol, también para ella. Y entrega la corona a la segunda princesa del carnaval del año pasado. Priscila de la buena, a la segunda princesa de este año, Camila Graciano. Noticiasbelgrano.com, las noticias minuto a minuto.